Taller virtual de diseño y desarrollo de productos para nuevos mercados. Nuestros países en la década de los 70s contaban con una mayor producción y autoconsumo de artesanías. Era común que costureras fabricaran los uniformes escolares de nuestros hijos. Incluso el comercio entre países centroamericanos era importante. Muchos artículos como zapatos, cinturones, ropa, muebles, entre otros, eran producidos a nivel local con una excelente calidad. En los años 80s, la crisis humanitaria de Centroamérica, a causa de diferentes conflictos armados en la región, despertó en Europa iniciativas solidarias como comercio alternativo en Ferrara e Italia, quienes compraban artesanías centroamericanas para vender en Europa, con el fin de apoyar las economías de los artesanos debilitadas por la crisis. La arquitecta Tamara Pereira, máster en mercadeo, catedrática de la Universidad Americana de Nicaragua, con más de 20 años de experiencia exportando artesanías, nos explica. Hola Omar, un placer como siempre estar platicando con vos. Recuerdo los años 90, cuando nos conocimos y empezamos la aventura juntos de exportar hacia Europa y Estados Unidos. Hace años, en los años con guerra, del siglo pasado, eran mercados de oferta. Vos lo que producías lo ibas a vender. Entonces quienes llevaban la voz cantante, digamos, eran los productores, era la industria. Hoy en día, en el siglo XXI, estamos en un mercado de demanda. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha demanda y mucha competencia para poder llegar a esa demanda, para poder llegar a ser los preferidos de ese mercado. Entonces, ¿cómo llegamos a esa demanda? ¿Cómo llegamos a ser los preferidos? ¿Cómo llegamos a diferenciarnos en ese mercado? Creo que lo más importante es conocer el mercado. Conocer el mercado es una palabra amplia, ¿verdad? Conocer el mercado significa hacer un mapeo de la situación del país o de la ciudad o de la región en la cual queremos vender. Entonces, ese mapeo empieza por, digamos, la realidad demográfica. ¿Qué tipo de población tenemos en ese lugar? ¿Qué costumbres tiene esa población? Si es una población donde hay muchos solteros, donde hay casas muy pequeñas, apartamentos, ¿qué significa? Significa que los productos que vamos a ofrecer tienen que ser productos pequeños, pequeños, productos que van a caber en esos ambientes. Además de la parte demográfica, tenemos que conocer la edad del consumidor al cual queremos llegar. No es lo mismo llegar a una mujer de entre 25 y 30 años que a una mujer arriba de los 50. Los atributos, los atributos que buscan en los productos son completamente diferentes. La moda, por ejemplo, los artesanos que venden productos para las mujeres, bolsos, bisutería, ¿qué es lo que van a vender? ¿Van a vender el mismo modelo de collar, el mismo modelo de bolsa a una mujer de 25 que a una mujer de 50? Falso. La mujer de 25 probablemente va a querer algo muy a la moda y va a estar dispuesta a pagar, tal vez menos, pero que responda a la tendencia de la moda de ese momento. La mujer de más de 50 probablemente busque más comodidad, busque algo más duradero, busque algo más clásico. Entonces, son dos productos totalmente diferentes, el mismo país, pero dos productos totalmente diferentes, porque la persona que va a comprar este producto son dos personas diferentes. Entonces, para exportar hay que conocer el consumidor que vive en ese país donde uno quiere exportar. Los 90s implicaron una transformación en los mercados, en donde poco a poco crecía el gusto por la moda y se desarrollaba el consumismo. Fueron momentos importantes de desarrollo de marcas globales, grandes diseñadores, en una industria de la moda cada día más creciente. Mientras en Centroamérica el consumidor adquiría poco a poco productos de marcas globales, los artesanos iniciaron a disminuir sus ventas. Sin embargo, un creciente turismo regional ayudó a su sobrevivencia. Actualmente los mercados demandan productos a la moda, diseños en base a tendencias, pero a su vez el consumidor está colocando más atención a temas importantes como el medio ambiente, la equidad de género, el comercio justo, etc. El consumidor ha adquirido conciencia sobre su poder y cada día lo ejerce más para apoyar modelos de negocios amistosos con el medio ambiente, justos y equitativos, y rechazar aquellos sistemas que dañan nuestro medio ambiente, explotan comunidades y discriminan a personas en situación de vulnerabilidad en nuestra sociedad. El 29 de junio del año 2012 fue suscrito el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros. Fue ratificado por la Asamblea Nacional mediante Ley Nº 27 del 17 de abril del 2013, publicado en la Gaceta Oficial 27.269 el 18 de abril del año 2013, entrando en vigor para la República de Panamá el 1 de agosto del año 2013. Esta asociación coloca a los productos centroamericanos con ventajas competitivas y comparativas comerciales con el resto del mundo para acceder al mercado europeo. Sin embargo, también representa un enorme reto y gran desafío a nuestras capacidades para mejorar nuestros productos, establecer sistemas de comercialización, ventas y logísticas eficientes, y satisfacer las necesidades de los consumidores comprendiendo el mercado. Carol Campbell, importante desarrolladora de negocios especializados en artesanías en Estados Unidos, opina que la situación del mercado con la pérdida de más del 50% de las tiendas minoristas en ese país, la situación se ve muy mal. Sin embargo, hay razones para pensar que las perspectivas a largo plazo serán favorables, afirmando que muchas de las compañías con las que colabora están buscando proveedores fuera de China e India. La situación puede llevar a un renacimiento de las pequeñas empresas. Este tipo de empresas son mucho más favorables para recursos únicos y más pequeños como la artesanía. Carol opina que, en este momento, el único comercio es el comercio electrónico. Cree que, a medida que estos patrones de compra se vuelvan más habituales, esta será la forma principal en que muchos consumidores comprarán. Esto puede ser una bendición para las empresas nuevas o más pequeñas, ya que el costo de entrada es relativamente bajo. También opina que todas las tendencias de estilo de vida de los últimos años han indicado que los consumidores están interesados en el consumo significativo. Esta tendencia cubre una amplia gama de temas, desde ecológicos y sostenibles hasta artesanales. El influyente pronosticador de tendencias, Lee Edelkort, predice que la cuarentena y la posterior recesión restablecerán los valores humanos lejos del consumo excesivo. La esperanza es que esto conduzca a un mayor deseo de bienes hechos a manos o que representen valores culturales profundos. Carol también piensa que, sin duda, este es un buen momento para el desarrollo de capacidades. Es un buen momento para identificar prácticas verdes y sostenibles y un buen momento para financiar la implementación de estas prácticas. Si le ha gustado el contenido de este video, haga clic en me gusta. Suscríbase a mi canal. Además, toque la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn.